¡Suscríbete al canal! Entonces pongámosle fin al asunto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Usa esto! ¡Recibido! ¡Vamos! ¡Recibido! 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 ¡Vamos! ¡Recibido! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Necesito munición. Usa esto. Recógelo tú. De acuerdo. Necesito munición. Usa esto. Gracias. Necesito munición. Usa esto. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Mueve esta cosa. Veré si puedo moverlo desde allá. ¡Vamos! Recibido ¡Súbete! ¡Estoy en los controles! ¡Aquí voy! ¡Mantendé en alerta! ¡Vamos! Recibido 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 Dame un spray de primeros auxilios Usa esto Gracias Dame una hierba Usa esto Te debo una Necesito munición Lo aprecio mucho No, 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 no No, no Gracias. Gracias. Recógelo tú. De acuerdo. Gracias. 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 Recógelo tú. De acuerdo. Dame una hierba. Usa esto. Gracias. Necesito munición. Usa esto. Gracias. Gracias, compañero. Te debo una. Gracias, compañero. Gracias. ¡Vamos! Dame una hierba. Recibido. ¡Usa esto! Gracias. ¡Recógelo tú! ¡Recibido! ¡Recógelo tú! ¡De acuerdo! ¡Recógelo tú! ¡Recibido! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Deprisa! ¡Recibido! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Se detuvo! ¡No! ¡Ellos lo detuvieron! ¡Recarga! ¡Gracias! 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 ¡Eres lo detuvieron! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sangú! ¡Gracias! 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 Gracias por la ayuda. 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 Gracias. Gracias. Vamos. Recibido. ¡Le diste! ¡Vamos! De acuerdo. ¡Vamos! Recibido. ¡Vamos! 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 Recibido. Recibido. ¡Vamos! 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 Lo aprecio mucho. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Seba! ¡Excel Aguione! ¡Detente ahora! ¡Bravo! ¿Dónde está Jill? ¿Jill? Tal vez te diga, tal vez no. ¡Basta de juegos! ¡Danos respuestas! No has cambiado nada. ¡Wesker! ¡Sigues con vida! ¿Ese es Wesker? Nuestro último encuentro fue en la residencia Spencer, o me equivoco. Bueno... Tómalo como una gran reunión familiar, ambos creímos que estarías más feliz de vernos. ¿Ambos? 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 Menos lento para la próxima. ¿Ambos? ¡Ambos con vida! ¡Ambos con vida! ¡Muy? No! Ajá. ¡Ambos con vida! No! ¿No crees, Jill? Siete minutos. Es lo máximo que puedo permitirme jugar contigo. ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Recógelo tú! ¡Rendivido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! Tu futuro depende de esta pelea. Así no ganaremos. Cambiemos de estrategia. ¡Escondámonos! ¡Ya me cansé de perder el tiempo contigo! ¡Solo estás retrasando lo inevitable! ¡Vamos! ¡No te esconderás por siempre! ¡Solo estás retrasando lo inevitable! ¡No te esconderás por siempre! ¡Te encontré! ¡No te esconderás por siempre! ¡No servirá a esconderse! ¡Me ocuparé de Jill! ¡Tú engañas! ¡Me decepcionas! ¿Eso es todo lo que tienes? ¡Solo estás retrasando lo inevitable! ¡No te esconderás por siempre! ¡Solo acepta tu destino! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Ja, ja! ¡Ahí estás! ¡Gracias, compañero! Te ofrezco mi valioso tiempo ¿Y lo desperdicias dando vueltas? ¡Solo estás retrasando lo inevitable! ¡Te encontré! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡No servirá a esconderse! ¡No te esconderás! ¡Solo acepta tu destino! ¡Ahí estás! ¡No servirá a esconderse! ¡Oh! ¡La hora de jugar se acabó! ¡Estil! ¿Por qué la lastimas? ¡Vamos! Esperaba algo mejor después de todo este tiempo, Chris. ¡Qué decepción! Sí. ¡Vámonos! ¡Huesker! ¡Alto! ¡Chill! ¡Óyeme! ¡Soy yo, Chris! ¡Reacciona! Buen intento, Chris. Ya que te reuniste con tu compañera de nuevo, dejaré que se pongan al día. ¡Ah! ¡Por favor, Jill! ¡Sé que tú puedes! ¡Despierta! ¡Jill Valentine! ¡Ah! ¡Jill! ¡Admirado! Después de todo, aún puedes resistirte. ¡Increíble! ¡Pero inútil! Tengo trabajo que hacer, Chris. Basta de juegos. Diviértete viéndola sufrir. ¡Espera! ¿Qué es lo que le hiciste? ¿Qué tiene en el pecho? Debemos quitárselo. ¡Vamos! ¡De acuerdo! Si le quitamos lo que lleva en el pecho, quizás vuelva a la normalidad. Muy bien. Porque eso es lo que hagas. ¡Pero inútil, pero fuera! ¡Pero inútil, pero fuera! ¡Point dessippo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡ readya! ¡Suscríbete! Si le quitamos lo que lleva en el pecho Quizás vuelva a la normalidad ¡Vamos! Jill, ¿por qué haces esto? ¡Detente, Jill! ¡Respóndeme! Muy bien, porque eso es lo que haremos ¡Soy yo, Chris! ¿No me reconoces? ¡Vamos, despierta! ¡No hagas esto, Jill! ¡No quiero hacerte daño! ¡Ahora! ¡Sujéntala! ¡Jill, ¿por qué haces esto? ¡Detente, Jill! ¡Respóndeme! ¡Soy yo, Chris! ¿No me reconoces? ¡Vamos, despierta! ¡Vamos! 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 ¡No hagas esto, Jill! ¡No quiero hacerte daño! ¡Jill, ¿por qué haces esto? ¡Detente, Jill! ¡Respóndeme! ¡Debemos quitarle el dispositivo del pecho! ¡Soy yo, Chris! ¿No me reconoces? ¡Te debo una! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡No hagas esto, Jill! ¡No quiero hacerte daño! ¡Ahora! ¡Sujétala! ¡Gill, ¿por qué haces esto? ¡Detente, Jill! ¡Respóndeme! ¡Soy yo, Chris! ¡No me reconoces! ¡Gris! ¡El dispositivo! ¡No! 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 ¡Gill! 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 ¿Estás bien? ¡Chris! ¡Lo siento tanto! ¡Está bien! ¡Eres Sheba, ¿verdad? ¡Sí! No controlaba lo que hacía, pero Dios estuve consciente. Perdóname. No te preocupes. Te lo agradezco. Chris, estaré bien. No te dejaremos aquí. No te dejaremos aquí. No hay opción. Es su única oportunidad. Si Wesker gana, el Uroboros se propagará por todo el mundo. ¡Millones morirán! ¡Lo sé, pero... Estoy bien! ¡Tienes que detenerlo! Chris, el tiempo se acaba. Solo tú puedes. Confías en tu compañera. Lo haré. Cuídalo. Son nuestra única esperanza. Cris. Estoy bien. Por allá. Es hora de acabar con esto. Vámonos. Sí. ¡Jos vamos! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Usa esto! ¡De acuerdo! ¡Recarga! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Usa esto! ¡Recibido! ¡Seba! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué habrás hecho para molestarlo? No sé si molestarlo sea el término adecuado. ¿Vas a contarme lo que pasó entre ustedes? Quizás, pero primero acabemos con esto. ¿De acuerdo? De acuerdo, pero tendrás que cumplir. Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Recibido! Este lugar es inmenso. No será fácil hallar a Wesker. No será un problema. En cuanto sepa que estamos aquí, será él quien nos encuentre. ¿Cómo lo sabes? Digamos que tenemos un historial complicado. Y no es de los que perdonan ni olvidan. ¿Qué habrás hecho para molestarlo? No sé si molestarlo sea el término adecuado. ¿Vas a contarme lo que pasó entre ustedes? Quizás. Pero primero acabemos con esto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero tendrás que cumplir. ¡Deprisa! De acuerdo. ¡Deprisa! ¡Dame una granada! ¡Usa esto! Gracias por la ayuda. ¡Recógelo tú! ¡De acuerdo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buen trabajo! ¡Vamos! 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 ¡Dame una granada! ¡Escucha eso! ¡Lo aprecio mucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay beni! ¡A verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien hecho! ¡Dame una hierba! ¡Usa esto! ¡Gracias! ¡Dame una granada! ¡Lo aprecio mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Necesito munición... ¡Lo aprecio mucho! ¡Gracias! Te debo una. 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 Te debo una. Te debo una. con una. Te debo una. Te debo una. tan arrogante. Te debo una. 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 Te debo una.